En tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Aún recente y ofrenda, oh Señor, en el nombre de Jesús. Jesús, me acerco a tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Aún recente y ofrenda, oh Señor, en la alabanza y adoración. Lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso. En el sur, en la alabanza y adoración. Lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso. En el nombre de Jesús, me acerco a ti en tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Aún recente y ofrenda, oh Señor, en el nombre de Jesús. Me acerco a ti en tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Aún recente y ofrenda, oh Señor, en la alabanza y adoración. Lo que te ofrezco a ti en tu presencia, oh Señor, en el nombre maravilloso. En el nombre de Jesús, me acerco a ti en tu presencia, oh Señor, en el nombre maravilloso. En el nombre de Jesús, me acerco a ti en tu presencia, oh Señor, en el nombre maravilloso. En el nombre de Jesús, me acerco a ti en tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Me acerco a ti en tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Me acerco a ti en tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Me acerco a ti en tu presencia, oh Señor, en el nombre de Jesús. 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 Santo, en el nombre de Jesús. Santo, en el nombre de Jesús. Santo, en el nombre de Jesús. Señor, 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 en el nombre de Jesús. grito de mi alabanza miseria de mí y tú estás Santo Jesús Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu grito de mi alabanza miseria de mí y tú estás que a mí me adoraste levanta mi mano permítame decirme los muros que te amo permítame cantarte costarte a tus pies repugnarte tus heridas de tu desanzaré permítame adorarte que mi alabanza que mi te amo perdíame te dedique lo puedo en tres te amo permítame cantarte costarte a tu desanzaré me mande me mande tus heridas me mande tus heridas me mande tus heridas me mande tus heridas Jesús de Nazaret, perdón de tus heridas, Jesús de Nazaret.